Como les dije, hoy les traigo el tema de cambio de mentalidad. ¿Y qué es cambiar la mentalidad? Cambiar la mentalidad es reemplazar todas aquellas creencias que traemos desde niño por otras que sean más positivas y que te sirvan para tu crecimiento personal y para los cambios que tú quieres hacer en la vida. Ahora, desde que nacemos nos inculcan creencias por cuestiones familiares, por cuestiones culturales, por cuestiones de entorno y estas creencias se van quedando en nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente está programado y de esa manera actuamos. Podemos decir que desde niño nos enseñan o nos dan o nos hacen creer cosas y nuestros padres nos llevan por un camino que sería el camino correcto para ellos y nunca nos enseñan, vamos a decir que ni en el colegio ni en ninguna parte nos enseñan el camino de la incertidumbre. Siempre nos preparan para lo mejor, para lo que ellos consideran que es mejor y nunca nos dejan, vamos a decir que experimentar nuevas cosas. Esto de reemplazar las creencias que nos inculcaron es muy importante porque te va a ayudar a cambiar tu mentalidad, te va a ayudar a ver las cosas de manera diferente y es por eso pues que como primer paso debemos tener en cuenta reemplazar las creencias negativas, reemplazar todo aquello que nos inculcaron que hoy no nos sirve. Bien, otro de los pasos es el tener un propósito y tener una visión. Nosotros en la vida debemos tener un propósito de vida, todos venimos a la vida con un propósito y yo, cruz, pienso que cuando Dios nos da una discapacidad es porque Él tiene un propósito con nosotros. O sea, pienso que mi discapacidad no llegó a mi vida por llegar para que yo pasara desapercibida en este mundo. Yo no, cuando Dios me dio esta condición, puso en mis manos un valor, un valor, puso en mi mano un conocimiento, puso en mi mano el deseo de ayudar a muchas personas y eso es lo que yo hago en este canal. ¿Cuál es mi visión de vida y mi propósito y mi meta? Mi meta era abrir un canal. ¿Cuál era mi propósito? Ayudar, ayudar a las personas con discapacidad a ser mejores cada día, ayudar a las personas con discapacidad a conocerse, a no sufrir de tantas limitaciones porque sabiendo que tú eres capaz, que yo soy capaz y que todos somos capaces de cambiar nuestro mundo. Para cambiar la mentalidad es elegir el coraje antes que el miedo. Nosotros como personas y más nosotros como personas con discapacidad que vivimos tantos momentos difíciles, que a veces la vida nos pone obstáculos, que a veces las mismas personas en la sociedad nos obstaculizan, nos tratan mal, nos hacen creer que no servimos, que no somos capaces, pero es la mentalidad de aquellas personas. En ese momento nosotros para cambiar nuestra mentalidad debemos elegir ser valientes porque para triunfar en la vida muchas veces tenemos que llenarnos de coraje y ser valientes y enfrentarnos a nuevas situaciones y no dejar, no dejar que otras personas decidan por ti, no dejar que lo que digan otras personas determine tu éxito. Cuando tú dejas que otras personas determinen tu éxito, pues tú les estás entregando ese poder personal que tienes. Cuando nosotros decidimos o dejamos que otras personas decidan sobre lo que nosotros debemos hacer o lo que nosotros valemos, pues les estamos entregando ese poder personal y nosotros nos estamos quedando así como aquí a la deriva. Es por eso que en momentos en que hay personas que nos atacan porque tenemos una discapacidad o porque no creen en nosotros, pues quedamos así como desvalidos y no sabemos qué hacer. En ese momento nosotros tenemos que llenarnos de coraje y salir adelante, aceptar retos, demostrar a la sociedad y demostrar no tanto a la sociedad, demostrarnos primero a nosotros mismos que somos valiosos, que nosotros podemos, que somos capaces porque tú que tienes una discapacidad, tú que me estás viendo, no importa la discapacidad que tengan, en este caso este canal ayuda a personas con deficiencias visuales, pero vamos a hablar de todas las personas con discapacidad que en algún momento tengan que enfrentar un reto en la vida, acéptalo, acéptalo y demuéstralo de que tú puedes porque tú eres capaz, porque tú tienes un poder, porque tú tienes un poder creativo, tú eres creador de tu propio sueño, tú eres creador de tu propia vida, tú eres creador de todo aquel cúmulo de experiencia que tú quieras vivir, porque sólo tú puedes cambiar tu vida, sólo tú puedes determinar qué hacer y qué no hacer con tu vida, y sólo tú puedes demostrar de que todo en la vida es posible. Para finalizar vamos a trabajar con el último paso que es aceptar retos y ser exigente. Cuando nosotros tenemos una discapacidad, vamos a decir que visual, si es adquirida, como dije anteriormente, siempre vamos a tener miedo de enfrentar cualquier situación, siempre vamos a tener miedo de salir a la calle por primera vez, siempre le vamos a tener miedo a esos retos que se van presentando día a día y que nosotros tenemos que enfrentar. Y lo primero que tenemos que hacer es exigirnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos exigimos, jamás vamos a salir de donde estamos. O sea, los retos se nos van a presentar todos los días y el hecho de que tengamos esa discapacidad visual, sea ceguera, sea baja visión, no dice que tú no puedes llegar a cumplir retos. O sea, ¿por qué tú si tienes una discapacidad? Y vamos a hablar en un término de estudio. Supongamos que tú llegaste hasta el bachillerato y en el bachillerato, cuando saliste del bachillerato, perdiste la visión y quedaste ciego. Y te quedaste ahí, o sea, no fuiste capaz de aceptar o no has sido capaz de aceptar el reto de llegar a una universidad por miedo, por temor, por angustia, por el que dirán, porque sientes que se van a burlar de ti. No, tú tienes que ser exigente contigo mismo, tienes que alcanzar y dar esos pasos que se necesitan para poder llegar ahí donde tú quieres estar. Y cuando nosotros aceptamos retos y somos exigentes con nosotros mismos, todo se puede dar. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad, esa mentalidad de pobreza a una mentalidad de abundancia, todo es posible. Y te lo digo porque ya nosotros, yo como persona con discapacidad, he pasado por muchas, muchas situaciones fuertes y yo no he dejado que eso me tumbe. Por supuesto que me ha tumbado, por supuesto que he fracasado, pero eso no dice que me quedé en el primer fracaso y ya no hice más nada. No, cada fracaso para mí es una enseñanza y yo te digo hoy, no te rindas. No te rindas porque cada fracaso es una enseñanza. Recuerda siempre que cada vez que nos caemos vamos a tener nuevas experiencias, que cada vez que nos caemos y nos levantamos tenemos nuevos conocimientos que nos van a servir y nos van a ser de utilidad en otro momento cuando volvamos a comenzar. Con esto concluyo el video de hoy. Si te gustó el contenido, regálame un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación, comparte. Si está en tu gusto compartir, compártelo porque de esta manera vamos a ayudar a miles y miles de personas en el mundo a conocerse mejor. Vamos a ayudar a miles de personas en el mundo a cambiar esa mentalidad de pobreza por una mentalidad de abundancia y reconocer que por tener una discapacidad no somos diferentes y no somos menos en la sociedad. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!